¿Qué es el compromiso? Para lograr, donde empezamos, que nosotros pensamos que sería una visita turística como las que habíamos organizado en otras ocasiones, para ir a ver algunas cosas, terminamos en una visita de muy alto nivel en donde él quería unos pequeños detalles como entrevistar al primer ministro, pasar a Gaza, pequeñeces que cuando nos lo dijo la primera vez pusimos cara de ¿cómo vamos a hacer eso? Y bueno, nos pusimos con la embajada a trabajar y bueno, de manera increíble fuimos caminando paso por paso y efectivamente cuando llegamos al tema del primer ministro, Dani yo creo que sí nos soñaba porque andábamos en diferentes usos horarios y a toda hora estábamos encima del asunto para tratar de que lográramos la entrevista con el primer ministro, porque era muy importante ya que estaba allá, que él tuviera la oportunidad de hacerlo. Y en el Inter, en el programa, incluso dejamos algunas cosas pendientes, yo quería ir a Hadassah, que ya no fuimos ir, había una serie de cosas que queríamos hacer, pero si ustedes ven cómo andábamos, empezamos. Él dijo, vamos a trabajar y desde muy temprano hasta muy noche, bueno, está bien, creemos que aguantamos, fue en serio, cuando llegamos a Israel, le dije, llegamos al hotel, le dije, ¿en cuánto tiempo nos vemos abajo? Me dijo, ¿te parece bien en 15 minutos? Dice, si dices 15, yo voy a bajar en 15, ¿estás seguro? Me dijo, sí, le dije, bueno, dame 20, y a los 20 minutos empezamos a trabajar. Entonces, una de las llamadas, nosotros íbamos a ir a Cerot, que es a donde hemos ido ya en repetidas ocasiones en este tipo de misiones, ya tienen ahí el centro, como se ven los misiles, donde caen, etcétera, etcétera. Y Dani me insistió mucho y me dijo, te pido por favor que vayas a escoger. Estaba René, estaba Alan, estaba Mauricio, veíamos la agenda el otro día y decíamos, ¿a dónde? O sea, no cabe. Finalmente, después de una buena deliberación, movimos algunas cosas y dijimos, si nos están insistiendo de esta manera, vale la pena que hagamos el esfuerzo para ir. Entonces, al otro día arreglamos las cosas, fuimos a Cerot, corríamos, el pobre señor Cerot hasta nos quedó cargo de conciencia, no lo dejamos hablar mucho, le dijimos, qué pena, pero ya nos vamos. Este el hombre quería darnos toda la explicación. Dijimos, tenemos que irnos al camión y ahí fue donde nos encontramos a Jaime. Acá. Acá estás. Allá. Allá. Y bueno, ahí realmente habíamos oído las noticias de que había problemas en la zona, de que habían coído unos misiles, no sabíamos si podíamos llegar o no llegar a la zona, afortunadamente nos vimos en un punto, de ahí se subió con nosotros al camión y empezó a darle a Carlos toda la explicación que yo dudo que a alguien más le pudiéramos saber dar. Muy clara de por qué, quién, cómo era miembro, o es miembro de un kibbutz, todo lo que eso significaba, lo que era vivir en la zona, y bueno, en español. Y él necesitaba entrevistas en español. Cuando íbamos en el camino, quiero decirles que vimos un misil salir de gas. No sé, yo otra vez me volteé con Alan y le dije, tú estás del lado derecho, entre vacilando, pero ya era vacile de nervios, o sea, de que estaba uno, o sea, el misil podía haber caído en cualquier lugar. Bueno, salió el misil, llegamos nosotros a la zona donde estaba, donde unas horas antes habían caído dos misiles junto a una escuela blindada. Cayó el misil y estaban todas las esquirlas en la pared. Los misiles ya no estaban ahí, ya estaba limpio, al estilo de lo que se acostumbra en Israel, no es continuar con el drama, sino regresar a la normalidad lo antes posible. Los niños ya estaban adentro, dormidos, en el recreo. Y cuando llegó Loret, dijo, aquí cayeron los cohetes, sí, ahí están las esquirlas. Le entró una impresión difícil de describir. Dijo, podemos entrar a ver a los niños. Y una respuesta bien interesante, dijeron, están dormidos y no dejamos que fotografien a los niños. Son nuestros niños y no queremos que esto sea un problema. No, sin filmar y con mucho silencio, pasaron, vio a los niños. Él tiene niños pequeños. Yo creo que al ver a los niños, ver lo que estaba pasando, le entró realmente una emoción muy impresionante. Él me dijo, no sé ni cómo están ustedes aquí, porque no dejan pasar a nadie en esta zona. Afortunadamente creo que pudimos entrar, pudimos ver la zona. Y cuando él me dijo en un momento dado de la visita, me dijo, pero ¿por qué esto no sale en las noticias? Yo en ese momento nos quedamos callados. Dijimos, todo el viaje ya cumplió su misión. Si este hombre, que es el que da las noticias, el segundo más importante del país, de pronto dice, pero ¿esto por qué no es historia? Si aquí hay unos niños que si no fuera porque la escuela está blindada, los niños se hubieran muerto. Y esto no es noticia. Algo está mal. Pasó todo el día, dio los reportajes. Todo el viaje fue, en ese sentido, muy impresionante. Hizo su entrevista con el primer ministro, vio la vida de Israel. Hicimos todos los reportajes, todo lo que podíamos aspirar se logró. Y por la tarde o por la noche nos dijo, vi el comunicado que sacaron de... No recuerdo de quién era la de los comunicados. De F. De F. A F. De F. Fue saliendo. Vio el comunicado y dijo, ya entiendo lo que está pasando aquí. Nosotros en la televisión vemos un comunicado de estos y atendemos el párrafo 1 y cuando nos va bien, atendemos el párrafo 2. Lo de que es una escuela y que los niños están ahí, la historia, está en el párrafo 5, muy escuetamente dicho. Por lo tanto, esto nunca va a ser noticia en los medios televisivos. Afortunadamente el tema sí fue noticia en México, a nivel nacional, en el noticiero de mañana más importante del país. Y logramos que en ese sentido la población de México se pudiera sensibilizar. Es un conflicto que lo tiene muy lejos el resto de la población. Y con esto, al hacer las entrevistas con la maestra, contigo en español, al poder pasar en la tele, al ver todo lo que estaba pasando, pudimos conectar, tal vez por primera vez, de manera masiva, lo que es el conflicto y lo que está pasando en Escol con toda la gente aquí en México. Y eso ha creado una sensibilidad de incluso mucha gente que no se atrevía a preguntar cosas del tema. En distintos foros ahora no se acerca, con más naturalidad, ¿no? Como, ah, ya entendí un poco más de lo que está sucediendo, ya podemos platicar. Entonces ya cuando se inicia un diálogo ya todo es mucho más sencillo.